Se quedaría porque no le dejas jugar golf. Era por eso. Era por eso. ¿Qué potencial tiene? Pues creo que no tiene potencial. Porque es que este año es... Este año el tema de los jugadores de filiales es muy difícil. Este año, a la mínima que no pones a jugar a un jugador, te empieza a perder potencial. Y nos está pasando con los jugadores de filial. ¿Qué hago? ¿Qué alternativa tengo? ¿Me va a jugar a un jugador de 60 de media? ¿O por delante otros jugadores que tengo en la plantilla que son mejores? Es que es muy difícil este año. En Newcastle viene cansado. Estamos en el Boxing Day y esto es una locura. He quitado a los tres jugadores más cansados que había y salen al campo Bale, Willock y Mela Niles. Y con estos cambios, tres cambios solo, tío. Yo creo que podemos ganar a Newcastle, ¿no? Hombre, pues empezamos bien, tío. Empezamos bien la segunda vuelta. Gol de Rashford, gol de Frenkie de Jong y gol de Gabriel Martinelli. No ha marcado Bale. Así que... Que se queje menos. ¿Te parece exagerado que te pidan ganar de triplete? Sí. Sí, sí, pero exageradísimo, eh. Ya lo dije en su momento. No tenemos equipo para ganar la Champions, eh. No, no tenemos equipo para ganar la Champions. Y para ganar la Premier. Hay equipos mejores que nosotros a la Premier. Y el Pulido City tiene mejor equipo que nosotros. Habrá que esperar un poco todavía. Ramos y 54 millones por Sule. A ver, Sule ha hecho cosas raras, eh. Sule ha hecho cosas raras, pero no. Sule, además, es uno de los jugadores de la serie. Así que no puedo venderlo. San Brooks. San Brooks, San Brooks, San Brooks. Hombre, de media vas muy bien, San Brooks. De potencial no tanto. Te voy a subir a primer equipo, pero vamos. Te voy a subir seguramente para ponerte transferibles. O bueno, o no sé, tío. Es que no sé si poner transferibles. Es que ¿qué hago yo con estos jugadores de filial? Que suben y no tienen buen potencial. Los quedo, los pongo a jugar. De repente ganan potencial. O cedo y a ver si recuperan potencial. O cedo. ¿Qué hago yo con San Brooks? Lo veo, pues, cedible. A ver si de repente con una cesión sube su potencial. No sé. ¿Qué está entrenando? Vale, nada que me interese. Fue la pierna mala. Nada que me interese porque lo tenía ya a tope, ese plan de desarrollo. A lo mejor se fijan por la media de tus jugadores. Que veo por eso lo ponen los objetivos más irrealistas. A ver, que tenemos un equipo muy bueno. Sí, sobre todo con los fichajes que hemos hecho. De Frenkie de Jong, de Rashford, de Nddi. Creo que el equipo ha mejorado mucho. Ahora bien. No sé si estamos en el punto de competir a Champions y a Premier. En Premier estamos a 6 puntos, que no es ninguna locura. Y en Champions, oye, pues, le vamos plantando cara a casi todos los equipos. Dependiendo de lo que nos vaya tocando y de la suerte que tengamos en momentos puntuales. Por ejemplo, en el partido delante no hemos tenido suerte porque hemos tenido dos claras y ya hemos fallado las dos. Si eso es un partido de Champions, pues también tenemos dos claras y las metemos, pues oye. ¿Cuál se puede hacer algo? A ver, porque viene ahora una rachita de Manchester United, Leicester en FA Cup y Manchester United otra vez, pero le ha cargado acá. Aquí tenemos que ir rotando en los tres partidos, eh. Vamos a tener que ir haciendo rotaciones en los tres partidos. Es lo que toca. Es lo que toca. La rotación que me no me va a costar va a ser la de quitar a Guameyang, eh. Lo que... Si antes hemos perdido dos puntos ha sido por él, ¿verdad? Cosas como son. Manchester United-Arsenal. Rival directo por la clasificación para la Champions. Viene cansado Martial, pero por mucho, por mucho cansancio que tenga Martial, es Martial, ¿vale? Es Martial. Es que mira cómo vamos, eh. Kulibaly a 82. Es que Kulibaly a 82, yo no puedo ponerlo a jugar. 88, no sé si dejará a Sule con 88. Por aquí PP 85. Pues me voy a ir fuera. 85. Y voy a quitar a Rashford, venga, vamos a quitar a Rashford. Para poner a Gareth Bale. Y dejo a Rashford convocado ahí por si acaso. Voy a dejar convocado también a Gendousy. De John 90, de John 90 vamos a intentar aguantarlo. Y Sule, es que poner a PP y a... Poner a PP y a Saliba para defender a Martial no me parece quizá lo más apropiado. Vamos a dejarlo así, con la Bambayan jugando en izquierda. A ver si está más fino partiendo de esa banda. Y con Gareth Bale en punta. Gareth Bale que... No sé cuánto gol le lleva. Este es el último partido del año cuando terminemos este partido. Veremos... Proyección, venga, vamos a ponerle una proyección. Cuando terminemos este partido veremos... Veremos, veremos, veremos... Los goles que lleva Gareth Bale, pero son bastantes. Son bastantes, sí. Me atrevería a decir que incluso más que a Bambayan. Me atrevería a decir que lleva más goles que a Bambayan. Bueno, ahí tenéis la predicción, ¿vale? Podéis apostar ya. Al ganador de este partido. Manchester United o Arsenal. Junto a este año se flipa mucho. A mí siempre me piden exageraciones de objetivos y además son muy estrictos. Y si no los cumples te bajan mucho la valoración de manager. Bueno, que baje la valoración de manager no es algo tampoco. Tengo que preocuparse porque tampoco sirve de mucho. Bueno, United. Vamos a ver con qué juega. Porque sale con Dean Henderson en portería. Dubuama, Wilde, Jiménez y... Brandon Williams en defensa. Dubuama, McTominay en el medio. Línea de tres con Corona. Bruno Fernández. Y supongo que será Daniel James. Y en punta, Anthony Martial. Esto es lo que tiene el Manchester United. Y nosotros que salimos con Salivás. Sale Bale en punta, saca a la derecha. Confiamos, confío. Estoy en los penaltis en la final del Euro Sub-19 en Fútbol Manager. Ojo. Ojo a eso, ¿eh? Los penaltis en Fútbol Manager... Madre mía. Tuve ya una tanda de penaltis con el Tottenham, ¿vale? Y claro, Hart fue el lanzador de penaltis. Y puse a tirar a Hart. Bueno, fue el tercer o cuarto penalti. Y al poner a tirar a Hart uno de los penaltis, el juego cogió y puso de portero a Sisoko. Y se puso en esa tanda de penaltis de portero a Sisoko. Habría estado bien, habría estado bien que Sisoko hubiese sido el héroe, pero no fue el caso. Sisoko no fue el héroe de esa tanda de penaltis y acabamos perdiendo. Con Sisoko de portero a la tanda de penaltis. Ha tirado de yo, me ha salvado Henderson. Ojo al correr, vuelve a salvar a Henderson. Por favor, Henderson, no empecemos, ¿eh? Va a sacar ahora el lanzamiento. No sé quién le ha tocado, pero no ha sido un remate fuerte. Pues nada, pues juega el Manchester United. Juega el Manchester United a ver qué se cuenta, ¿no? A ver qué se cuenta, maravilloso. No se cuenta nada, no se cuenta nada porque el United no juega nada. El United no juega nada. Y de repente, en dos pases, con la velocidad que tienen arriba, andan en la portería y le hacen un gol. El United no juega nada, ¿eh? Pero, si tiene una ocasión, probablemente acabe en gol. Esomão con Geraintierney, pierde Geraintierney. Y vamos a ver ahora la contra. El problema viene ahora, ¿eh? O puede venir ahora. No está tampoco saliendo muy rápido, ¿eh? Bien, bien, pierde ahí Martial, que está bastante cansado. E intentamos salir con ese balón de Sure. Va a llegar a Mameyang. Nadie nunca llega a los balones de Sure. Mameyang debe ser el primer balón al que llegamos, ¿eh? Increíble, histórico. Pieraintierney que ha salido de posición a presionar. Frenkie de Jong le está haciendo la cobertura. A ver esa cobertura del Frenkie de Jong. Ojo que... Ojo a United, ojo a United que se planta la frontal. McTominay. McTominay. Vamos a ver Bruno Fernández. Vale, hemos cortado el pase. Hemos cortado el tiro, no sé. Y menos mal, porque si llega a tener posición clara de tiro... Bueno, si llega... A filtrar el pase, habría sido gol, seguro. Primera parte de dos o tres ocasiones que ha salvado Henderson. Y ese es el resumen. El resumen es ese. Dos o tres salvadas de Henderson que, de momento, no nos permiten... Estar por delante. Martial. Sigue ahí con su cansancio. Sigue ahí con su cansancio Martial. ¿Para dónde el Frenkie de Jong? A ver, para Saka. Ese comienzo va un... Martinelli que había llegado ahí. No, Martinelli no, es Bale. Es Bale. Es Bale. Penalti para Guamayán. A ver, voy a mirar los atributos en penaltis que tiene Bale. Porque penaltis solo han hecho Bale. Mira, para la diferencia que hay entre uno y otro, lo voy a tirar con ganas de Bale. ¡Uf! Creo que me lo había adivinado, pero es que estaba el... El ajuste en la escuadra y en verde. Era imposible que parase eso. Posible, tío. Pues el gol de Gareth Bale, de penalti. Podría haberlo tirado con Aguabayán, pero no lo he tirado con Bale, tío. Lo he tirado con Gareth Bale. Y nos ponemos por delante en este partido de frente al Manchester United. En Old Trafford, eh. Rival director United. Le sacábamos ocho puntos. Si ganamos, se quedará a once. Una ventaja muy positiva. Se han recuperado ahí. Vale, juega... Y está subiendo mucho. ¿Dónde vas? Fuera posición. Tiene que sacar el centro. Centro a la nada. Porque no había nadie entrando a Santurra. Y hay United que va a intentar salir. A ver, Manchester United. Voy a intentar conteneros con mis laterales atrás. Está ganando. Y si mis laterales se quedan atrás, me hacen un favor. ¿Cómo se ha paseado ese centro? Madre mía. Veía ese centro dentro. Dale Cavani. Bueno, Cavani. El que faltaba. Mira, el United no necesita mucho para marcar gol. Pues Cavani necesita menos todavía. Vamos para Cavani. Va a ser gol. Bruno. Es de Bruno. Se han recuperado por Sule. Vámonos, salimos. Vale, 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 vale. Tiene que salir Henderson. Tiene que salir Henderson y tiene que despejar. Vale, 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 vale. Me gusta. Dale, te veo bastante cansado. Te veo bastante cansado. Así que tómatelo con calma. Sule, te veo bastante cansado. Voy a poner el TD de central. Y voy a sacar a Gendouzi en medio. Y me queda un cambio. Que perfectamente podría ser McKennie por Frenkie de Jong. Vale, pues Martinelli, Frenkie... Eh, McKennie. Martinelli, McKennie y Gendouzi salen al campo. Para refrescar un poco el equipo. En estos últimos 20 minutos. Y para ver si conseguimos un segundo, vale. Que Martinelli se mueve siempre muy bien. Y si no marca gol, puede generarlo. Pero en la ocasión. Ataca a la Arsenal. Eso sí, hemos quitado el pulpo en DD del centro del campo. Pero bueno, está en la defensa. A ver, porque ataca a United. Ahora está teniendo balón a United. No es bueno eso, eh. Ese balón para Cavani. Va viéndolo yo ya peligroso. Mason Mount, jugando con McKennie. McKennie que tarda en dar el pase y acabamos perdiendo. Pero recupera ahí en DD, claro que sí. McKennie ahora con Mason Mount. Va, onda atrás. Devuelve a Gendouzi. McKennie con 15.5. McKennie. Intenta pasar. Se equivoca. Minuto 89 de partido. Por favor, no la liemos. Va a ser la última, eh. Esta va a ser la última. Esta va a ser la última, eh. Un minuto de descuento. Esta va a ser la última, eh. Esta va a ser la última. Bien, recuperamos. Paso de que aquí haga el gilipollas, eh. Paso de que aquí haga el gilipollas. Está el tiempo cumplido. Está el tiempo cumplido. Leno dar arriba. Vale. Paso de que la tira a banda y por lo que sea el juego de otra ocasión más. Y ahora vamos al partido del Manchester United. ¿Puedo volver? Sí, puedo volver a la simulación. Vuelvo a la simulación y me quito todo eso que tarda mucho en cargar. Victoria en Old Trafford. Victoria en Old Trafford contra un Manchester United que no ha tirado. Ya sabéis que sí tira marca, pero es que no ha tirado. Vale, si tira siempre es gol. Pero no ha tirado. Y nosotros nos llevamos la victoria con ese penalti que le han echado Bale y que ha marcado Bale. Con esto acabamos el año. Y con esto vamos a ver las estadísticas de esta primera mitad de la temporada. Pasa, bufón. Pufón, ya sé que quieres tener más minutos, pero quieres el segundo portero. Ahora la Copa te pondrá a jugar, bufón. La simulación esta no estuvo en otro FIFA hace tiempo. No exactamente así, pero sí había una simulación visual que te iba narrando las jugadas. Y que podías entrar a jugar, podías hacer cambios. Sí, 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 esta simulación no es nueva. Predicción. Vamos a poner la predicción. Porque los que habéis apostado por mí, que habéis sido tres, ganáis. Ganáis porque nos hemos llevado este partido. Vale, por aquí, nada, nada. Esto es los goleadores de la FA Cup. Que ahora mismo me interesa un poco, lo que sí me interesa. Como decía antes, son las estadísticas de esta primera mitad de la temporada. Vamos a echarle un ojo. Y bueno, pues... Ha habido jugadores con un mejor rendimiento. Y jugadores con un peor rendimiento. Es así. A Guavellán, por ejemplo, yo creo que ha estado más bien flojo. Yo creo que a Guavellán ha estado... Más bien flojo. Después en DD, creo que ha sido un gran fichaje. McKennie, 5-4, siendo suplente. Siendo suplente, porque al final es suplente. Y... Lleva ya 5 goles y 4 asistencias. Son números muy buenos. 8-6 lleva Frenkie de Jong. Que, hombre, lo más normal es que llegue a las dobles figuras. Tanto en goles como en asistencias. 5 asistencias para Joe Willock. Que, bueno... Alguna vez dejaba algún detalle, pero... A mí no me termina de convencer. Mason Mount está en 6-7. Mason Mount... Yo lo estoy viendo partidos muy... Muy flojos. Muy de... Fallar último pase. Pero mirad los números en Champions de Mason Mount, ¿eh? Ha jugado 5 partidos. Y en 5 partidos, 3 goles y 4 asistencias, ¿eh? En Champions, en los momentos importantes... Mason Mount ha sido muy decisivo. Con 7 goles generados en 5 partidos. Increíble. Aunque después ha estado más flojo en el resto de la temporada. Martínelli, 4-3. Ahí está. Bueno, no está mal. 8-4 para Rashford. Al que quizá... Bueno, pues... Ha faltado quizá marcar un poco más, ¿no? Pero es que arriba, en general, no se está generando... No se están haciendo muchas cifras, ¿eh? 2-2 para Saka. 8-9 para Nicolás Pepe. Mejores números que los de Rashford, por ejemplo. Con más asistencias. Prácticamente el doble. Y me gustaría ver a Guameyang. Bueno. A Guameyang, 10-5. Vale, ha marcado 10 goles. Espíritu y Gababuñal. Al final es... Es el delantero del equipo. Es normal que lleve de coles. Pero lleva también 5 asistencias. Vale, en esta... Esta nueva formación, ¿no? En la que a veces lo ponemos en la banda. Y el máximo goleador del equipo. El máximo goleador del equipo. A ver, pongo ahí a la cámara. El máximo goleador del equipo. Con la primera parte de la temporada acabada. Y que vamos a entrar en el mercado de invierno. Es Gareth Bale. ¿Qué hacemos? Nos reímos. Nada, en serio. ¿Qué hacemos? Nos reímos. Bale lleva 14 goles. Bale ha metido 10 goles en la cara a la OCA. Ha metido 10 goles en la cara a la OCA. Contra equipos de divisiones inferiores. Pero los ha metido Bale. Bale no los ha metido Aguamellar. No los ha metido BP. No los ha metido Rashford. No los ha metido Martinelli. Y Saka. Los ha metido Bale. ¿Vale? Los ha metido Bale esos goles. Y después en Premier League ha hecho 4 goles. Es que en Premier League. Aguamellar ha hecho 5. Y Bale ha hecho 4. ¿Vale? Que ha metido 10 goles en cara a la OCA. Vale, no ha metido 10 goles en cara a la OCA. Pero en Premier ha hecho 4. Y Aguamellar 5. Con mucho menos partidos. En Premier League el máximo goleador es Rashford que ha metido 7. Bueno, pues ahí está Gareth Bale. 10 de valoración media en Carabao Cup. Porque ha hecho 2 actrix y un poker. Y nada, pues... Pues es que la Carabao Cup es la competición de Gareth Bale. La Carabao Cup es la competición de Gareth Bale. Y está siendo el año de Gareth Bale que ahora mismo es el máximo goleador del equipo. Y es el jugador... Es el segundo jugador que ha participado en más goles. Porque por aquí tenemos a PP. Que ha participado en 17. Aguamellar en 15. Bale en 16. Pues por aquí ha ido yo en 14. 13 para Mason Mount. 12 Rashford. En Gale. Yeritel, leí tu mensaje antes. Igual te has ido un momento y no te has enterado. Pero ya he leído tu mensaje. Lo he leído en alto. Y básicamente me hablas de la Junta. A la Junta se le va... Yo no creo que sea cosa de este año. Pero yo creo que el año pasado ya pasaba esto. De que te pedía unos objetivos que no eran realistas. Para nada. Ojo porque tenemos varias bajas. Pepe se va al Alaccio. Runarsson se va al Salke 04. Sif se va al Standard de Lieja. Y William al Wolfsburgo. Tenemos cuatro bajas. Importante la de Pepe. Porque claro, con la baja de Pepe nos quedamos con solo tres centrales en plantilla. Hacemos un fichaje. Recupero algún cedido. ¿Cómo hacemos? He duplicado el mensaje, sorry. No, no, no. No te preocupes. ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos algún cedido? A ver, para nos estaba a los Wolves. Pero está jugando, ¿no? Bueno. Bueno, a 21 jornadas se ha jugado ocho partidos. No sé si eso es que está jugando. Pero algún cedido. Alguien preguntaba por el Valencia. Pero lo de Salke, lo de Salke es terrible. Terrible. Encuesta. ¿Queréis una encuesta? Vamos a hacer una encuesta. Encuesta rápida. Encuesta rápida de un minuto. Pregunta. Pregunta. Cuarto central. Por favor, quiero escribir en central. Magropanos. O fichaje. Vale, un minuto. Algo así rápido. Hay que... Lo haré mucho. Vale. Al final es un puesto de cuarto central, ¿eh? Y Salivar de tercero está bien. No tiene mucha medida. Pero cuando sale, pues tampoco... Tampoco creo que sea un desastre. Como por ejemplo, si me parece un desastre, Romagnoli. En el Chelsea. Así que me parece bastante desastre. O Bastoni en el Inter. Me parecen centrales que... Que son un poco desastres. Pero Salivar no creo que sea un desastre. Y bueno, pues... Para no tener que fichar a nadie. Que tampoco... Que tengamos la necesidad. Para un puesto de cuarto central. La serie acaba en esta segunda temporada. Tampoco tendría mucho sentido hacer un fichaje a largo plazo. Porque... No va a haber largo plazo. A ver. Va ganando Mavropano. Vale. Vamos a recuperar a... A Mavropanos. Haciendo un guardado antes. Para no... Para no perder... Para que no pierda valor. Y haga cosas raras el juego. Y Constantinos Mavropanos. 11 millones de valor. 14. Vale, pues... Yo no lo quería con más valor. Lo quería con él mismo. Vale, Mavropanos. Tenemos aquí... Una cosita que anotar. Y es que Constantinos Mavropanos... Tiene ya partidos jugados. Entonces partidos jugados hay que... Hay que restarlos. Mavropanos. Que tiene... 8 partidos jugados. 0 goles. 0 asistencias. 3 porterías imbatidas. 0 tarjetas amarillas. 0 rojas. 6,50 de valoración. Pues ya está. Pues Mavropanos... Mavropanos que regresa como cuarto central. Con la salida de PP. Mavropanos de potencial creo que tampoco iba mal del todo. De potencial... 84. Potencial 84 está bien. No sé si habrá perdido potencial. Porque con eso de no jugar... Pues... Habrá perdido potencial. O... O yo que sé. Ahora ha vuelto de la sesión y ha vuelto con más valor. Entonces... Justamente ha recuperado potencial. O ha subido potencial. Es que estos son los potenciales de este año... Al tema... Sí. Voy a guardar otra vez. Voy a guardar. Voy a guardar por si acaso. Por si acaso. Y ahora después de ganar el Manchester United por la mínima. Con un gol de penalti. Vamos a debutar en la FA Cup esta temporada. Contra el Leicester. Y antes de enfrentarnos otra vez al United. Voy a hacer algunos cambios. Pero tampoco nada exagerado. Tampoco nada exagerado. Mayland Knights en la izquierda... Sí, me da bien que sí. Podría poner a Powell, pero... Mejor Mayland Knights. Mejor Mayland Knights que no estamos jugando a la Copa y... Quiero ir sin tonterías. Voy a poner a McKinney de media punta por delante de Willock. Y yo creo que así no vamos a quedar. Están todos haciendo forma. Y hemos hecho... Cuatro cambios. Buffon en la portería porque es una Copa. Salí va Mayland Knights en defensa. McKinney en la media punta. El Leicester. Lo vemos ahí con Iversen en portería. Pereira, Fofana, Benkovic, Fuchs. El Leicester sale con mucho suplente. Espérate, porque el Leicester sale con mucho suplente. Y claro, pues igual tengo que sacar yo a alguno que otro más. Voy a hacer este cambio. Rashford a Aubameyang. Voy a hacer este cambio. Vamos a probar este partido así. Vamos a probar este partido así. Con Rashford en punta y a Aubameyang en la izquierda. Y ya, venga. No voy a cambiar nada más, pero... El Leicester ha venido aquí a pasarse un poco. ¿Cómo va a haber soltura en Agropanos? Pues tendrá 50. Y es la que tienen los jugadores cuando se fichan. Entiendo que con Agropanos no es un fichaje, pero vuelve de cesión. Tendrá 50. Ahora lo miramos. Ahora lo miramos, pero sí, seguramente estén. Leicester-Arsenal con el Leicester que viene un poco aquí de... Bueno. Viene aquí un poco que le da igual la FA Cup, ¿no? A ver, el Leicester no sé si se ha dado cuenta de que va a jugar contra nosotros. Que no va a jugar contra un equipo de tercera ni cuarta inglesa. Que sería lo habitual, pero no. Pero no. Cuando antes solucionemos el partido, si al descanso vamos ganando por dos goles o más. Quita tres titulares. Y listo, ¿eh? Parece que el Leicester con sus suplentes va a intentar molestar. Va a intentar molestar. ¿Ese es Jetson Fernández? Creo que sí. O sea, punto ha estado de marcar. ¿Se lo ha llevado Pepe? No, no se lo ha llevado. No, no se lo ha llevado. Pues al Leicester. No, pues al Leicester al final, ojo, ¿eh? Aunque parecía que se tomaba el partido así a cachondeo, pero... Pero de cachondeo poco, ¿eh? De cachondeo poquísimo. Vamos a lo de McKinney. El largo para Pepe. Ve que va a llegar la línea de fondo. Recorta. Ponemos atrás a McKinney. McKinney que no pone en pase para Rashford. Fue a Saliba con Vera de Jong. Ahora Gendouzi abre para Pepe. Pepe deja para la llegada de Wambi. Saca. Línea de fondo. Centro atrás. No llega Wambi. Ya en el remate. Y la saca la defensa del Leicester. Este partido sí puede acabar en empate. Y sí puede haber replay. Preferiría que no, porque... Es que queremos más partidos. Pero sí, está esa posibilidad de que haya replay. Allá van con Rashford. Vuelve a Mollejam. Malagro para Benland-Niles. Benland-Niles. Tiene que dejar atrás a Kendouzi. O sí, con McKinney. El tiro que lo atrapa Idersen. Juan cortó el Leicester. Y parece que nos vamos a ir a empatar descanso. Pues mira, pensaba yo que íbamos a ganar sobrados. Y no, eh. De sobrados nada. O ya en el centro para Mollejam. El tiro que sale rechazado. Y el Leicester que vuelve a evitar. Otra ocasión. Más o menos clara que teníamos ahí. De hacer gol. ¿Qué os digo yo de este partido? No sé qué contaros del partido. Creo que de momento no voy a cambiar nada. Y vamos a seguir igual. A ver si buscamos aquí... Encontramos el segundo. No tendría sentido porque ha estado jugando y entrenando seis meses a los Wolves. A ver, Franco. No sé si estuviste en el directo de Chelsea que hicimos hace unos días. ¿Dónde fiche a Virgil van Dijk en el mercado de invierno? Van Dijk. Que venía de estar jugando con el Liverpool. Llegó con 50 de soltura. No es una cuestión de que esté jugando, no. Es una cuestión de que los fichajes van a llegar todos con 50 de soltura. Y ya. Valón para Wan-Bissaka. Tres con PP. Devuelve a Wan-Bissaka. Esta atrás con Geduzzi. McKennie. Valón para Rashford. Y salva a Iversen. Me quejaba yo de que a Babuyan estaba fallando, eh. Pues tiene razón. La primera y nada falla. Increíble. La suerte, tío. Vuelve con McKennie. Valón para Rashford. Y abre para Wan-Bissaka. Mete para adentro a Wan-Bissaka. Se va de uno. Y ahí, ahí, ahí le ha faltado pasar. Ahí le ha faltado pasar. Valón es largo. Recupera salida sin problemas. Vamos a meter en el 70. Estamos empatando a cero. Y hace Melan-Niles, tío. Cómo se ha liado ahí Melan-Niles con Balón. No sé qué deciros. Voy a quitar a PP. Darle descanso. Voy a quitar a PP por darle descanso. Voy a quitar a Wan-Bissaka por darle descanso. Voy a quitar a Power en la izquierda. Y qué más. Pues creo que va a salir Bale al campo, pero no sé qué hacer. Rashford de media punta, ¿qué tal? Más tres. Pues Rashford de media punta. Pues Rashford de media punta. Rashford de media punta, evidentemente le voy a cambiar las instrucciones. Quédate arriba. Que se quede arriba Rashford y que se meta a rematar. Pues Rashford va a jugar de media punta. Y voy a poner a Bale de delantero. Porque ahora mismo Bale es el mejor definidor del equipo. No sé si es el que más atributo de definición tiene. Es el que más... Es el que mejor define porque es el que marca más en... En las mismas ocasiones que tiene respecto a sus compañeros. Aquí la tiene Bale. Tío, me voy, ¿eh? Me levanto, de verdad. Os juro que me levanto y me voy, tío. Tío, en serio. Que me levanto y me voy, ¿eh? Pero, ¿qué pasa con Bale, tío? Yo estoy flipando, ¿eh? Os juro que estoy flipando. ¡Hombre, gol de Rashford! ¡Hombre, gol de Rashford, tío! ¡Gol de Rashford! Bien. Apareciendo ahí... Media punta, entre comillas. Porque es otro delantero más, ¿eh? Es como si estuviésemos jugando un 4-4-2, ¿eh? Pero para no tener que cambiar de formación y no tener que estar cambiando de instrucciones, pues... Dejamos a Rashford ahí de media punta con instrucción de quedarse arriba y listo. Para Powell con Aguameyang. Toca medio con Gendoushi. Bale ahora que viene a... Bale viniendo a recibir. Bueno, bueno. Sí, que pierde ese balón. Y el partido que acaba y nos clasificamos para la siguiente ronda de FA Cup. Que espero que sea contra un equipo de una división inferior a la nuestra. No contra el Leicester, joder. Mirad si hay equipos, ¿eh? Mirad si hay equipos. El Leicester. No es por nada, pero hay un equipo que se llama Regensburg en la segunda Bundesliga. Ojo el Regensburg. Ojo el Regensburg. Ojo el Regensburg para hacer un modo de carrera de Regens, ¿eh? Ehh... Ehh... Y digo, ¿me va a dar tiempo de hacer esa serie? Estamos en diciembre, pero me va a dar tiempo de hacer esa serie. No, pero va a empezar bien el nuevo año. El día 9 empezará la serie del multiverso. Y la otra serie va a depender de cuándo acabará el Chelsea, ¿eh? Ojalá, ojalá pudiese estar aquí más tiempo, ¿eh? Mira, si por mí fuese ahí días que yo haría... Haría directo por la mañana. Y haría directo por la tarde. Tengo el tiempo para hacerlo. Ahora mismo, ¿no? Que estoy de vacaciones. Pero es que después por la mañana, ¿qué pasa? Que en Latinoamérica es imposible. La gente de Latinoamérica no puede verme por la mañana. No puede verme por la mañana de España porque ayer es pilla de madrugada. ¿Cuál serie? Bueno, Juan G, ¿te vas a suscribir o qué? La serie... Uf, la serie puede ser un bombazo, ¿eh? La serie puede ser un bombazo y... Algún día la diré, algún día la diré, pero... No sé, tendríamos que llegar... Mira, no sé... Si... Iba a decir si alguien se suscribe, no. No voy a decir si alguien se suscribe, la digo, porque... Porque Juan G... Tiene que renovar su suscripción. Si me dicen de qué va la serie, me lo pienso. Mira, te puedo decir... Que la serie... Eso... Es una idea que estuve planteando noche con la locura, ¿eh? Y si la hago, lo tengo ya preparado para... Para empezarlo. Tendría que hacer las miniaturas y todo eso, ¿no? Pero... Eh... La serie... Voy a decir que sería con el peor equipo del juego. Solo voy a decir eso. La serie sería con el peor equipo del juego. Vosotros, si queréis tirar teorías en chat, tirad teorías. Yo... De momento doy ese adelanto. En caso de hacer esa serie... Sería con el peor equipo del juego. El peor equipo del juego es uno de la República de Irlanda. Es el Cork City. Os digo el nombre del equipo porque es tan fácil como que... Si buscáis el peor equipo del juego. Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? El equipo es el Cork City. De la República de Irlanda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.